Ay, andan con muchas tarugadas ahorita, hijo de la chingada, no saben la pincha tristeza que me dio, o sea no tienen ni idea, sinceramente es... Actualmente la dinastía Aguilar se encuentra viviendo un momento, bastante complicado después de que se filtraran unas imágenes, de la relación sentimental entre Ángela Aguilar y el compositor mexicano Guzilao. Por supuesto esta situación Ángela Aguilar no quería que se hiciera pública. La polémica ascendió a tal punto que la joven cantante salió a decir en un video que se sentía extremadamente triste, apenada y abatida por todo esto, asegurando incluso que confió en la persona equivocada. Ya estaré platicando por allá, haciendo mis lives, ya ven que cuando voy de vacaciones hago un frío de la... En este video con un semblante bastante decaído Ángela mencionó, me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran, me siento violentada. Ante esto muchos fanáticos de Ángela también estuvieron, expectantes a las palabras de Pepe Aguilar, ante esta fuerte polémica. O sea no tienen ni idea, sinceramente es... Cacabrón. Todo escaló bastante cuando Guzilao, de 33 años de edad, dijo que efectivamente él sí tenía una relación con Ángela desde mediados de febrero. Él incluso dijo que la relación no era un secreto entre la familia de Ángela Aguilar, ya que al parecer él contaba con la bendición de Pepe, e incluso los hermanos de Ángela. En su momento Guzilao mencionó, empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Annelies también lo sabe y ya la conocen mis papás, ya todos se conocen. Todo era privado hasta esto, hasta que un pinche screenshot que un amigo mío tomó. Ay, andan con muchas tarugadas ahorita, los medios de comunicación y... Dentro de este contexto, a través de un video en vivo, Pepe Aguilar en su cuenta de Instagram, rompió el silencio de una vez por todas. De forma tajante, él mencionó que los medios de comunicación, al igual que muchísimas personas, andaban diciendo una sarta de tonterías que ni él las podía creer. ¿A dónde irá este charro? ¿A dónde más irá este charro? Pepe Aguilar más adelante mencionó que muchas personas chismosas entraron a ver este video porque seguramente pensaron que él hablaría precisamente de la situación de su hija Ángela. Pero a decir verdad, él aseguró que no se tocaría para nada ese tema. El intérprete aprovechó el momento para dejar muy en claro que la familia se encuentra más unida que nunca. De hecho, el cantante de Prometiste mostró que estaba en un muy lujoso avión y que junto con toda su familia se dirigía a París, Francia. Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que Pepe Aguilar se pronuncia. Después del escándalo de Ángela Aguilar y su novio Guzzi Lau, los hermanos de Ángela, la joven cantante y el mismo Pepe Aguilar, se reunieron para poder celebrar el cumpleaños de Annelise. Por esta misma polémica, Ángela tampoco se detuvo y felicitó a su hermana y compartió una serie de Insta Stories, donde la podemos observar en diversos momentos muy feliz al lado de su hermana. Desde una ida al gimnasio, hasta las dos en una fiesta. Sin duda alguna, puede que existan días bastante complicados para la familia, principalmente por esta polémica. Pero bien dicen por ahí, mientras que la familia esté unida, nada contra ellos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.